Un problema muy serio en el guabio, Demar. Se habla de que dos millones de familias se podrían quedar sin electricidad. ¿Qué está pasando en el guabio? ¿Por qué esas protestas? ¿Y por qué amenaza con quedarse sin posibilidad de utilización la hidroeléctrica del guabio? ¿Qué es lo que sucede? Pues doctor Fernando, la situación todos los días empeora y hay que decirlo, esto viene presentándose desde el 5 de septiembre. No sabemos si la ministra filósofa ya se dio cuenta del asunto y ya estará poniéndose al frente del hecho. Desde el 5 de septiembre los habitantes de la región adelantan una protesta por las condiciones de las vías que están deterioradas. Dicen que eso se debe al tránsito pesado de camiones de la compañía que se encarga de operar la hidroeléctrica. Entonces hasta que no mejoren las vías, hasta que no haya una solución, ellos no van a dejar la protesta. Debido a ese bloqueo, la compañía declaró que están fuera de funcionamiento las unidades de generación 1 y 5 de la central hidroeléctrica. Lo que va a afectar obviamente la generación de energía a nivel nacional. Ya se ha escuchado las declaraciones de Eugenio Calderón, que es el gerente de Nell Green Power, que hace parte obviamente de la operación de la hidroeléctrica. Y lo que ha dicho que lo más preocupante por ahora es la situación de los nueve trabajadores y contratistas de la central que estaban encerrados en ese sitio desde que comenzó la protesta. Por fortuna lograron un corredor que llaman humanitario, como le ponen nombres bonitos a lo que no es bonito, eso es un secuestro. Pero duraron, doctor Fernando, duraron cinco días secuestrados y por fin pudieron hacer relevo para que vieran otros a reemplazarles. Es absurdo, no hay obviamente medidas judiciales, no hay alguien que decrete una captura por un secuestro de estos, simplemente la protesta, el derecho a la protesta va por encima de cualquier otro derecho. Bueno, pero es decir, tienen razón objetivamente en cuanto que es el tráfico pesado el que les está dañando las carreteras. Y el tráfico pesado es el que va y viene del guabio. Eso está claro, eso está claro. Pues que inviertan el gobierno, el guabio, alguien que invierta en la recuperación de las carreteras y en el mantenimiento de las carreteras en una situación aceptable. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaban reclamando sin haber sido oídos? Porque así pasa en Colombia, ¿no? La gente reclama y reclama y reclama y no la oyen. Pues ahora estamos en problemas. Las unidades 1 y 5 ya están fuera de servicio, entendemos. Sí, señor. Y vienen dos unidades más en el curso de estos días y queda una unidad produciendo. Y eso significa falta de electricidad para dos millones de hogares en Colombia. ¿Cómo le parece? Sí, señor. Situación que uno creería que desde hace mucho tiempo de haber asumido el gobierno Petro, pero no hemos escuchado todavía que hubiera ocurrido. Están ocupados hablando de extradiciones y hablando de perdón social y de paz total. Esos son los temas que le importan a este día. Bueno, una extradición. Están ocupados hablando de extradición. Están ocupados hablando de extradición. Se está cayendo. Pobre gatito